Chico, muy buenas que tal, bueno, os mando un gran saludo para todos, hoy sí que fue un muy muy buen día, tanto en la NBA como en el fútbol El Mundial no se estaba dando bien, pero bueno, hoy se nos dio todo acertado en el fútbol, nos faltó un partido en la NBA de anoche En este vídeo, verlo bien entero, vamos a jugar la NBA que hay esta noche 6 partidos, vamos a ir a los 6 partidos Ya sabéis, son recomendaciones para combinar 2-3 jugaditas Y vamos a ir con los 2 partidos mañana del Mundial, Japón con Croacia o Croacia con Japón como más os guste Y Brasil con Corea o Corea con Brasil, vale, así que bueno, vamos a pasar rápidamente a ver los resultados Vamos al canal de Telegram a verlo, vale, ya sabéis que siempre os invito al canal de Telegram, estos son los resultados que teníamos anoche en la NBA Esta apuesta de aquí es de mi canal privado, el canal privado que tenemos, se ganaron los 5 partidos anoche Lo jugamos de sistema, pero bueno, a alguien que lo haga, gente que la jugó directa a una cuota 20 Más de cuota 20 todos los partidos, pero bueno, nosotros la jugamos de sistema Donde invirtiendo apenas 5 dólares se ganaron casi 60 dólares, así que bueno Estos grupos son para ganar poquito a poquito, pero bueno, esto ya los que lo tenemos cerrado, vale, ya para este mes Así que bueno, porque quieran entrar para otro mes ya nos podrán contactar por Telegram, ¿no? Los partidos que teníamos anoche de NBA, Milwaukee a ganar Fijaros que pagaba 1.40 cuando yo hice el vídeo Al final, claro, esto es lo que pasa a veces, ¿no? Que es el problema de la NBA, que en una hora puede cambiar mucho todo, ¿no? Porque hay 2-3 jugadores que al final no van a jugar, sale la noticia que no juegan y suben las cuotas Aún así, Milwaukee ganó, se llegó a subir la cuota hasta 1.80 Minnesota Clajón a más de 221.5 Se dio sin problema, ahora igual en mis marcadores, vamos a ir a verlo para que nadie desconfíe Porque hay gente muy desconfiada, pero bueno, como aquí siempre decimos la verdad, no tenemos ningún problema Toronto, Handicap menos 3.5 Toronto de local, os lo he dicho, es aplastante De visitante suele ser totalmente lo contrario Pero de local es muy fuerte Gana Golden State con el Golden State Llegó a ir ganando casi de 30 Al principio acabó ganando como de 15 por ahí No recuerdo exactamente Y lo de Utah fue mala suerte, la verdad Bueno, mala suerte Cuando es un Handicap así partido apretado puede pasar, ¿no? Perdía de un punto en los últimos segundos Hizo falta para que así El equipo contrario, Portland Metiese tirarse tiros libres Ellos tenían otra posesión, metieron los dos tiros libres Falló Utah otra vez, volvieron a hacer falta A falta de un segundo, que no sé para qué hacen falta A falta un segundo, si ya no van a poder ganar Pero bueno, metieron los dos tiros libres Portland Y perdieron justo de 5 Así que bueno, ahora vamos a ir a verlo igualmente Como digo chicos, siempre en la descripción del vídeo Os dejo el enlace al canal de Telegram Dejar todo vuestro like Siempre me ayudáis mucho con los likes Hoy hubo muy poquitos Fijaros que bajaron las vistas bastante Así que bueno, espero que ya hayáis podido ganar Ahora vamos a pasar a ver el fútbol Y bueno, compartir el vídeo con vuestros amigos Para que nos conozca más gente Suscribiros Suscribiros todos los que escuchéis el vídeo Estéis viendo el vídeo, suscribiros Así que lleguemos Vamos a llegar pronto a los 10.000 Ya estamos en 9.950 Antes de fin de mes tenemos que llegar a los 10.000 Era el objetivo Antes de fin de año llegar a los 10.000 Pero bueno, aquí estamos viendo el canal de Telegram En la descripción queda el enlace Para que os suscribáis también Tenemos ya una jugadita de NBA lanzada Y a lo mejor llevamos una parte más en la noche Veremos a ver cómo va, ¿no? Así que ya sabéis En la descripción del vídeo Queda el enlace Para que os suscribáis Vamos a ver el baloncesto Como se dio anoche Como hemos dicho Gana Milwaukee Fijaros ahí lo pone Cuota 1.80 Llegó a subir Como digo Borja no miente nunca Más de 221.5 Minnesota, Oklahoma 263 Para adentro Toronto, Orlando Handicap para Toronto Menos 3.5 121.108 Para adentro Y eso que remontó al final Orlando Pero fue ganando bastante Toronto Fue ganando de mucho más En el último cuarto Le desmontaron 8 puntos Pero fijaros Ya al descanso ganaban de 16 Fácil Gana Golden Al final de 19 Ganó 120 101 Y como decimos Para que nadie diga Porque es que ya os conozco Es que Aunque no lo creéis Hay algunos mensajes Que llegan al privado Que en Telegram Que es tremendo Pero bueno En fin Los rabiosos son así Chicos Los rabiosos son así Como vemos 111.110 Ganaba Utah Se puso 111.112 Fijaros Todo tiros libres Las últimas jugadas Y bueno Aquí no pone el tiempo Pero lo podéis ver En cualquier página A falta de un segundo Metieron dos tiros libres Y se nos cayó la jugada Bueno 4 de 5 Vamos a ir más rápido Para que nos haga el vídeo eterno En el mundial Francia Tres opciones Yo las combiné las tres En crear apuestas En B3 y 5 Lo que pasa Que la opción del Handicap Menos 1.0 En crear apuestas No te deja ponerlo Y puse que gana Directo Francia Esa la cambié un poquito Vale Lo vais a ver En la foto Vais a ver mi jugada Me dio una cuota 2.87 Combinando los tres Yo os mando la recomendación Para que juguéis una opción Vale Pero teníamos Francia Handicap Menos 1.0 Cuota 1.90 3-1 Gana Francia Se gana Marca Mbappé Cuota 1.90 No le sirvió a Mbappé Con uno Que metió dos Está Espectacular Mbappé Dos goles Acertado Corner Más de 7.5 La opción más bajita Ocho corners Las tres opciones Acertadas En Inglaterra Senegal Solo teníamos una opción Más de 1.5 goles Al descanso Está Y lo que os digo De los árbitros Siempre Que no hay gente Que dice No es que solo Protesta de los árbitros Cuando te perjudica No Siempre lo digo El 2-0 La verdad No tenía que haber Subir el marcador Porque es que Es lo que os digo Yo Los árbitros Hacen lo que quieren Añade dos minutos Va a mirar Minuto 2 Y 10 segundos Del descuento O sea Ya tenía que haber pitado Una contra Inglaterra Gol Luego a veces Se pitan 10 segundos De antes Pero bueno Nos vino perfecto ese gol Para tener la jugada Así que bueno Pero es lo que digo Los árbitros Hacen lo que quieren En fin Hay que Hay que protestar un poquito No pasa nada Mundial para mañana Tenemos Japón Croacia Quitando el partido Japón-Alemania 12 corners El resto de partidos Ha sido de pocos corners Lo mismo Para Croacia Croacia Creo que en todos los partidos Ha habido muy muy poquitos Este partido Lo veo un poquito cerrado Podría ser por ahí En empate Vamos a ver No ha habido ningún empate Todavía Tiene pinta de que Inglaterra tampoco va a ser Empate Ya que va ganando 2-0 Queda la segunda parte Vamos a ver Y no sé Este partido Lo veo cerradito Vamos con el menos De 9,5 corners Menos de 9,5 corners Que estará pagando Como 1,60 Aproximadamente Así que Así que bueno Esta es la opción La opción con la que voy A este partido Vamos con 3 opciones Al partido de Brasil Vale Vamos a decirla ya mismo Primera opción Menos 1,0 de handicap A favor de Brasil Ya sabéis Si ganad un gol Nula Si ganad un gol Ganamos Si no gana el partido Brasil Perdemos Segunda opción Podéis elegir esa O esta otra Que más o menos Es parecida No es lo mismo Pero bueno Es parecida Que Brasil marca 2 o más goles Vale Vamos con esa opción De que Brasil marca 2 o más goles Y la tercera opción Es una opción para Corea Un jugador Son Jugador que juega en el Tottenham Todos lo conocéis Igualmente vamos a verlo aquí en la foto Vamos a ver Vamos a un partido cualquiera de Corea Alineaciones Y aquí lo tenemos Vale Heung-Min Son Jugador del Tottenham Todos lo conocéis Que hace al menos Un tiro a puerta Entre los 3 palos Vale Ya sabéis Pero los 3 palos cuentan Un tiro que sea gol Y un tiro que para el portero Ya está No hay más No Que si da el palo No No sirve O la para el portero O mete gol Cuidado Que a veces también hay tiros Por ejemplo Hay tiros a veces Que coge el Este El jugador Dispara Pegan un rival Y luego va al portero Eso no son tiro a puerta Eso cuentan como disparos bloqueados Pero bueno Para que sepáis un poquito Así que bueno Esas son las opciones Que traemos En el mundial Vale Y ahora tenemos la NBA Para la noche Ya os digo Muy importante Que os suscribáis Activéis la campanita Porque Porque este tipo de opciones De la NBA Pues se juegan muy pronto Entonces si veis el vídeo Ya mañana por la mañana Os va a dar rabia A lo mejor no haberla visto Si se han ganado También suscribiros al canal De Telegram Como os digo Porque por Telegram Mando el vídeo Y aviso En este vídeo Y NBA En este vídeo Y tal Vale Bueno Brooklyn Boston Boston venía que ganaba todo Pero por fin perdí un partido Perdí un partido El otro día En la prórroga Contra Miami Veis que tenía una racha Espectacular Así que hoy me parece Me parece buen día Para que gane Boston Vamos a ir igual Vamos a bajar un poquito A ver Tenemos Handicap Por ejemplo Pues aquí lo tenemos Handicap Más 6,5 Aquí como veis Aunque pone menos 6,5 Como es el número 2 Boston El visitante Es más 6,5 Esto que significa Que Boston gana el partido Y si lo pierde Lo pierde máximo de 6 puntos Vale Así que vamos con Handicap Para Boston Más 6,5 Detroit Memphis Detroit es un equipo Ya os lo he dicho Es el peor equipo de la NBA Aunque ganó el otro día ¿A quién nos ganó el otro día? El otro día nos ganó un partido No recuerdo Ahora mismo Ah, con Dallas Con Dallas en la prórroga Venía con un montón De partidos perdidos Vamos con Memphis Vale Para mí Memphis Obviamente es mucho mejor equipo Pero vamos a ver Qué pasa Debería Debería de ganar Debería de ganar Memphis Este partido Así que nos vamos Con que gana Memphis directo Cleveland Cavaliers Nos vamos con un jugador Vale Donovan Mitchell Os lo voy a mostrar También en la imagen Esperemos Uno No sé si aquí Si aquí salen los jugadores O no salen Pero bueno No nos sale Pero el que sale arriba Vale Donovan Mitchell Cleveland Cavaliers Que anota al menos tres triples Vale Anota más de 2,5 triples Donovan Mitchell Vale Esa es la opción Para este partido Sacramento Chicago También vamos con un jugador Jugador que se llama Kevin Werther Como muerta Pero terminado en E-R Werther Aquí vamos a verlo A ver Vamos a ver cualquier partido De Sacramento Y vamos a ver el jugador Este A ver A ver A ver Por aquí lo tendremos Kevin Werther Debajo de Zubac Lo veis ahí También Que anota dos o más triples Este jugador Si no tiene la línea de dos Pues la línea de tres Vale Pero Siempre vamos un poquito Por abajo Para asegurar un poquito Kevin Werther Anota dos o más triples Vale Con los jugadores Hay que esperar un poquito No voy a poder mandar la jugada Porque es que a veces A veces tardan Hasta que ponen las opciones Vale Entonces Ese es el problema Hay muchas bajas Y de golpe quitan los jugadores Los ponen Es lo que hay Vale Este Washington con los Lakers Vamos a ir un poquito Y con los Lakers El otro día les fuimos a perder Y ganó La verdad Vienen en buena racha Los Lakers Últimamente ha mejorado un poquito Vienen Vienen ganando Como vemos Bastante Partidos Últimamente Y nada Vamos a ver Que pasa En un partido duro Este Complicado Pero me define un poquito Por los Lakers Igual Fijaros Tiene un buen hándicap El más 10,5 Más 10,5 Cuota 1,30 Ya sabéis Es para combinar Tres de las recomendaciones Así que nos iríamos Con los Lakers Hándica De más 10,5 Vale Pueden perder Hasta de 10 puntos El partido Si ganan Perfecto Si pierden Que pierdan Como mucho de 10 Vale Esa opción El partido De los Lakers Y en Portland Indiana Nos vamos a puntos Vale Quería poner un jugador aquí Pero tampoco está No estaba subido todavía Y claro No soy adivino Para saber cuánta línea De puntos Le van a poner al jugador Así que nos vamos Con el más de 221,5 Son dos equipos Que hacen bastantes puntos De esta noche Ya lo tuvimos En Portland Con Utah Hicieron 227 Al final Indiana Veis que suele hacer Bastantes puntos Así que bueno Chicos Me parece Están las buenas opciones Ojalá tengamos suerte Hoy ya dije En el mundial Nos fue bien Acertamos todo De los dos partidos Eran cuatro recomendaciones Entre los dos partidos Se acertó todo Y se acertó también Casi todo De la NBA Como hemos dicho Teníamos cinco partidos Acertaron cuatro Así que bueno Podemos decir Que es un día muy bueno Así que nada chicos Espero vuestros likes Ya lo he dicho siempre Siempre ayudan los likes A que el canal suba Que YouTube nos recomiende más Nos vea más gente Espero que os suscribáis Si aún no estáis suscritos Activad la campanita De notificaciones Para que YouTube Os mande un email O una notificación Cuando suba un vídeo Para que lo veáis rápido Ya sabéis Estamos metiendo ahora La NBA Un poquito Ya cuando vuelvan las ligas Seguramente no vamos A meter la NBA Pero bueno Siempre por Telegram También se manda algo Y ya veremos Algún día Haremos algún vídeo de NBA Lo que pasa Que no veis mucho Los vídeos de NBA Entonces Es un trabajo Al final Que se hace Para 100 o 200 personas No vale la pena Así que nada chicos Lo dicho Buen inicio de semana Para todos Espero que lleguen a hoy Espero que hayáis tenido Muy buen día Suerte para mañana Y nos vemos En el próximo vídeo